Mátate a un muñequito Mátate a un muñequito Mátate a un muñeco fuera yo Pero que cuando que no imaginé Que ese muñeco fuera yo Ya no vuelvo a dudar mi amor En tus palabras sin te creeré Ya no vuelvo a dudar mi amor En tus palabras sin te creeré Mátate a un muñequito Que me diga cómo es Que me diga sus facciones Que lo quiero conocer Y dice que tiene la carita Y el teléfono igual que yo Y dice que tiene la boquita Dice que el muñequito soy yo Pero que cuando que no imaginé Que ese muñeco fuera yo Pero que cuando que no imaginé Que ese muñeco fuera yo Ya no vuelvo a dudar mi amor En tus palabras sin te creeré Ya no vuelvo a dudar mi amor En tus palabras sin te creeré Ya no vuelvo a dudar mi amor En tus palabras sin te creeré Ya no vuelvo a dudar mi amor En tus palabras sin te creeré Mátate a un muñequito Que lo quiero conocer Siempre que yo estoy con ella Solo me platicaré Y ya comienzo a imaginarle La clase de muñeco que Espero que nunca Siempre le pregunto a Marta Que me diga cómo es Que me diga sus facciones Que lo quiero conocer Y dice que tiene la carita Y el teléfono igual que yo Y dice que tiene la boquita Dice que el muñequito soy yo Pero que poco Que no imaginé Piense También respondía por él Siempre le pregunto a Marta Que me diga cómo es Que me diga sus facciones Que lo quiero conocer Y dice que tiene la carita Y el teléfono igual que yo Y dice que tiene la boquita Y el teléfono igual que yo Y dice que el muñequito soy yo Pero que poco Que no imaginé Que ese muñeco fuera yo Pero que poco Que no imaginé Que ese muñeco fuera yo Ya no vuelvo a dudar mi amor En tus palabras sin te creer Ya no vuelvo a dudar mi amor En tus palabras sin te creer